Después de su novena victoria consecutiva, el peso ligero de la UFC Islam Makachev está pidiendo una oportunidad por el título. Una sumisión sobre Dan Hooker en la primera ronda en el UFC 267 fue el argumento más fuerte de Makachev hasta la fecha, y el dajestani de 30 años espera que la promoción piense en el primero cuando se muevan las próximas piezas, en el tablero de ajedrez en asiento cincuenta y cinco libras. La próxima pelea tiene que ser por el título o una pelea de contendiente, porque tengo una racha ganadora de nueve peleas, dijo Makachev. ¿Quién en mi división tiene esto? Solo el campeón. Siento que mi división está un poco dormida en este momento. Tengo que despertar mi división, porque tenemos que cambiar algunas cosas. Los viejos de los cinco primeros ya pelearon por el título, Michael Chandler, Justin Getchy, por eso tenemos que cambiar algo. Chandler y Getchy son las dos primeras piezas en moverse, el sábado en el UFC 268. Los que alguna vez compitieron por el título, se enfrentarán en una pelea que muchos creen que tendrá implicaciones de campeonato para el ganador. Luego hay un combate estelar por el título de peso ligero en el UFC 269, entre el campeón Charles Oliveira y Dustin Poirier, y también se avecina Benildarius, cuya racha ganadora de siete peleas lo tiene en la lista corta. De la forma en que Makachev lo ve, él es parte de una nueva ola más joven de pesos ligeros que merecen su oportunidad por el título y por eso debería tener prioridad. Solo por el valor del nombre, la pelea del sábado fue un punto alto para Makachev, cuya racha ganadora se compone principalmente de luchadores no clasificados. La promoción convirtió eso en un punto de venta para la pelea del UFC 267 con Hooker, quien fue promocionado como el hombre que haría lo que ningún otro peso ligero quería hacer al enfrentarse al compañero de entrenamiento de toda la vida de Khabib Nurmagomedov. Una vez dentro de la jaula, Makachev volvió a las habilidades que lo ayudaron a construir su racha actual, derrotando rápidamente a Hooker con una kimura. Ya te lo dije antes, puedo pelear de pie con él, pero conozco el camino más fácil, dijo Islam, por eso lo elegí de esa manera, sabía que su juego a ras de lona no es tan bueno. En los próximos días las clasificaciones de peso ligero se sacudirán una vez más y Makachev en el papel presentará un objetivo más atractivo. En realidad, nadie sabe cómo se desarrollaron los próximos 12 meses en la división, pero Islam está acostumbrado a adaptarse. Ahora voy a hacer el número 3 o el número 4, así que no sé si va a ser más fácil conseguir peleas, dijo Makachev. Estoy listo para luchar por el título, pero si me dan algún otro oponente, estoy listo para cualquiera. Déjanos comentarios quién debería ser el siguiente oponente para Islam Makachev luego de su gran victoria en el UFC 267. Colby Covington dice que se siente como un niño antes de Navidad, antes de su revancha por el título de peso Walter contra Kamaru Usman en el UFC 268. Covington y Usman se enfrentaron por primera vez en el UFC 245 en diciembre del 2019. En lo que fue una de las mejores peleas del año, Covington y Usman lucharon cinco rondas duras antes de que Usman terminara Covington en el último minuto de la quinta ronda. En los dos años transcurrido desde entonces, Covington ha estado pidiendo una revancha y el próximo sábado en el UFC 268 finalmente la tendrá. En declaraciones antes del UFC 268, Covington expresó su entusiasmo por la tarjeta de pago por evento de la próxima semana, diciendo que se siente como un niño pequeño antes de Navidad. Hombre, me siento como un niño antes de Navidad. Estoy tan emocionado de que finalmente obtuve lo que he estado rogando y lo que gané. La mayoría de la gente quiere decir que esta pelea no fue competitiva la primera vez que peleamos, pero le gané varias rondas. Tuvo que cometer múltiples faltas y múltiples tiempos muertos. Le di una patada en el hígado y él se quejó de una patada baja. Así que sabemos que es un actor, dijo Covington. Lo mejor es que eso ya está en el pasado. Ahora podemos ver la evolución de nuestros juegos. Han pasado dos años desde que peleamos por primera vez. Él está en un nuevo campamento y yo también. Tengo una gran energía nueva y grandes entrenadores. Solo sé que este es mi destino. Seré el campeón indiscutible de la UFC el 6 de noviembre. Comenta si crees que Colby Covington tiene lo que se necesita para destronar a Kamar Guzman en el UFC 268. Magomed Ankalaev continúa su ascensión a la división de pesos semicompleto con los ojos puestos en el título. Al comenzar la cartelera principal del UFC 267, Ankalaev se enfrentó al exterratador al título Volcanos de Mir con la esperanza de mantener viva su impresionante racha de victorias. Después de 15 minutos de pelea, Ankalaev obtuvo la victoria por decisión unánime, extendiendo su racha a 7 triunfos seguidos. En general, una victoria es una victoria y estoy feliz, dijo Ankalaev a los periodistas en la conferencia de prensa posterior a la pelea del UFC 267. Hubo un error en la primera ronda. Mi entrenador siempre me dice que no vaya con él en los intercambios cercanos. Hice eso y me golpeó. Así que después de eso, seguí mi plan. Volcanos de Mir no fue un oponente fácil para Ankalaev, ya que el sueco conectó algunos golpes fuertes en la pelea. Sin embargo, después de hacer algunos ajustes, Ankalaev pudo mantenerse con su plan de juego original y conducir la pelea en sus términos, en el camino hacia la victoria por decisión. Cuando se le preguntó con quién quería pelear a continuación, Magomed Ankalaev reiteró su objetivo principal mientras que confiaba en otros en su división. Mi objetivo es el título, dijo Ankalaev, veamos si alguien va a desafiarme. Neil Magny no tiene ningún deseo de rechazar un enfrentamiento con la estrella en ascenso, Kamsa Chimaev. De hecho, quiere ir directamente hacia él. Chimaev hizo su regreso anticipado al octágono después de un descanso de 13 meses en el UFC 267 el sábado y realizó una actuación dominante para someter a Lee Jinglian en la primera ronda de su pelea de peso Walter. El escenario trajo de vuelta todo el revuelo en torno a Chimaev, que estaba allí antes de su tiempo fuera de la competencia debido a problemas de salud. Ya se está formando una narrativa después del UFC 267 de que Chimaev no es alguien a quien los peleadores de las 170 libras estén dispuestos a llamar o inscribirse para pelear. Magny, sin embargo, dijo que ese no es el caso para él. Neil Magny, de 34 años, ha estado presionando públicamente por el enfrentamiento contra Chimaev. La situación sigue siendo la misma, dijo Magny, y en todo caso quiere luchar contra Kamsaad aún más ahora después de ver el tipo de esfuerzo que hizo contra Jinglian. Seguía mi día después de la pelea y recibía mensajes con la misma rutina de siempre que decían. Nadie quiere pelear con este tipo. Dudo que alguien en el top 10 pelee contra él. Es solo un monstruo y todos harán lo posible para evitarlo, dijo Magny. Estoy sentado leyendo estos comentarios y todos saben que quería pelear con este tipo hace un año. Hoy nada ha cambiado. Regresó y se ve impresionante contra Jinglian, pero para mí agrega más leña al fuego. Me dan más ganas de pelear con él que el año pasado. Magny, número 8 en el último ranking de peso welter de la UFC, viene de una victoria por decisión unánime sobre Jeff Neal en mayo. Sus 18 victorias en la competencia de peso welter de la UFC son la segunda mayor cantidad en la historia de la división detrás de George St. Pierre con 19, lo que significa que Magny prácticamente lo ha visto a todo en términos de oponentes. Sin embargo, la UFC no ha visto nada como Chimaev a través de cuatro apariciones en la promoción. El lobo ha superado a sus oponentes con 112 golpes significativos conectados y tan solo uno ha recibido. Ese es un nivel de dominio increíble, pero Magny quiere que tiene la respuesta al juego de Chimaev y confía en que puede lograr lo que otros no han hecho. Ha sucedido debido a su experiencia en la lucha, dijo Magny. Él es capaz de salir y controlar a los muchachos muy bien y llegar a un final de inmediato o noquearlos. Con Jing Lian, viste exactamente eso, literalmente era un muñeco de trapo. Después de haber peleado contra Jing Lian yo mismo, al ver cómo lo arrojaban, pensé, maldita sea, las credenciales de lucha de este tipo son bastante buenas. Para él entrar y hacer lo que le hizo a Jing Lian, definitivamente demostró que es el verdadero negocio y quiero salir y ponerme a prueba con un tipo como ese. El escenario ideal de Magny sería que la pelea ocurriera en un futuro cercano. Dijo que estaba programado para el 18 de diciembre, pero su oponente original, a quien no quiso nombrar, se cayó de la tarjeta debido a una lesión. La UFC está buscando un oponente diferente, dijo Magny, y no veo una buena razón por la que Chimaev no debería ser el que lo sustituya. Me ofrecieron una pelea para el 18 de diciembre y la pelea terminó fracasando porque el oponente se lesionó poco después. A partir de ahora, la UFC está trabajando activamente para conseguirme un reemplazo para el 18 de diciembre. Entonces, en un mundo perfecto, esta pelea tendrá lugar el 18 de diciembre. Él absorbió cero daño contra Jing Lian y creo que en mi opinión, este sería un buen regreso para él. Le daría tiempo suficiente para volver al gimnasio y prepararse para enfrentar a un oponente duro como yo y salir y dar una pelea increíble. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones de Neil Magny. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.